Ocho de cada diez patscuarenses están a favor de la entrada en operaciones y construcción del nuevo mercado municipal. Esto lo revela una encuesta de opinión realizada por la empresa Teorema. De acuerdo a la encuesta, el 82% de las personas consultadas dijo que el nuevo mercado será beneficioso para el municipio, mientras solamente el 14.8% manifestó que no es necesario un nuevo mercado al considerar que el actual funciona correctamente. Seguramente ese 14.8% de personas nunca ha ido al mercado en Pátzcuaro. Al preguntarles si consideran que el actual mercado es funcional, sólo el 16% de los encuestados aseguró que sí, mientras el 84% restante consideró que no. Respecto al potencial turístico del municipio, el 78.3% de los encuestados dijo que el nuevo mercado de Pátzcuaro permitirá atraer más turistas no solamente a Pátzcuaro, sino a toda la región. Siete de cada diez habitantes de Pátzcuaro reconoció la obra del nuevo mercado municipal como la más importante que han tenido en las últimas décadas, por lo que confiaron permitirá el desarrollo del municipio y de la región.